O el Reforma, el que les guste, que es lo mismo, pero ponga el Universal. Este es el embajador. Miren, no me voy a meter con lo de embajador. Miren, corte da revés a AMLO, de acuerdo, que blinda obras. Ese es el Universal. Entonces, me preguntaste, ¿ya habías visto el Universal? No, es que son muy obvios. Entonces, ya aclaramos. ¿Pero qué se entiende de que el acuerdo que presenté queda sin efecto? ¿O qué leen ustedes? Entonces, ¿cómo contrarrestamos toda esta guerra de noticias falsas informando? Por eso es muy buena la mañanera, porque nos permite estar informando. Claro, no podemos todo, porque son muchísimos los medios de información, no los articulistas, de 100, 95 en contra, así está. Entonces, imagínense si nos…